Si alguna vez el dolor de hacer pensar como a mí, busca que el lugar del sueño donde en la tarde te conocí, y en el mismo barco amigo donde soñamos juntos los dos, piensa si alguno te ha amado del mismo amor que te ha venido, y en el sol es como en un sueño verás a la imagen de un tiempo que fue pasar tristísimamente delante de tus ojos que tardo a morir, y podrás darte una idea de cómo se cumple la desolación, y de cómo lentamente te vive muriendo si no hay un día, y un descontrolo será en ti tan profundo y tensa, que es hora a hora por mis males habrás de llorar, y nuevamente volverás a ser sentimental, y entonando un nuevo canto iremos al banco del mismo lugar. Y en el sol es como en un sueño verás a la imagen de un tiempo que fue pasar tristísimamente delante de tus ojos que tanto adoré, y podrás darte una idea de cómo se cumple la desolación, y de cómo lentamente te vive muriendo si no hay un día, y así soñó el corazón, pero no le he vuelto a ver. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!